Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobierno federal impulsará al mercado interno automotriz mediante un programa de renovación vehicular que incluirá un fondo de financiamiento por 3 mil millones de pesos. Bélgica, Hungría, Tailandia y México fueron los únicos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que registraron un crecimiento acelerado de créditos a pequeñas y medianas empresas, esto durante el periodo de 2011 a 2012. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero, señaló que es necesario alcanzar la meta de invertir el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología para impulsar al país y lograr una dinámica de crecimiento. Ayer en bancos de la Ciudad de México, el dólar estadounidense se vendió en 13 pesos con 30 centavos en promedio y se compró en 12 con 70, en tanto que el euro se vendió en 17 pesos con 93 centavos y se compró en 17 con 42. Tip financiero Deje de ahorrar debajo del colchón, revise las ofertas de las cuentas de inversión bancarias o las oportunidades que se dan al poner el dinero en las cooperativas de ahorro. Con esto, sus ingresos tendrán un mejor rendimiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.